Luego de la polémica revelación de la ruta del dinero de la familia Kirchner, el periodista argentino Jorge Lanata reveló este domingo lo que hasta ese momento se pensaba era solo un mito urbano. En su programa Periodismo para Todos, Lanata publicó los planos de la bóveda que la familia Kirchner construyó en su residencia en la localidad del Calafate. La información fue corroborada por el arquitecto Ernesto Cañas, quien aseguró que construyó la caja de seguridad en el subsuelo de la vivienda y que por sus dimensiones la familia podría fácilmente guardar 3.000 millones de euros. Los hermanos de Ariel Castro, el hombre acusado de haber secuestrado y violado durante 10 años a tres adolescentes de Cleveland, aseguraron que se sienten perseguidos y atormentados por su relación familiar. Pedro y Onil Castro, quienes fueron detenidos junto al secuestrador como supuestos encubridores, denunciaron que su vivienda, en la que viven con su madre de 71 años, había sido atacada con piedras. Los hombres, liberados por faltas de pruebas, fueron trasladados a otra vivienda y cuentan con custodia policial para evitar las represalias de sus vecinos.